En los meses de marzo y abril, el Remo debió efectuar los eventos de Remarcometría en Varadero y Epineril en la pista revienta Cordeles de la Perla del Sur. Sin embargo, el coronavirus impidió su ejecución. Además, el programa de competencia sumaba en el mes de julio los Juegos Escolares y Juveniles y la Copa 26 de Julio en Cienfuegos y Varadero respectivamente. Las pretensiones de los de Centro Sur de Cuba para el 2020 estaban definidas desde inicios de año. El Juegos sigue la misma estrategia, de lograr en todo lo que se participa el primer lugar. Ya hoy no podemos hablar que las provisas se han ido desarrollando, se han ido desarrollando desde el deporte. Por eso es que la tarea hoy es más difícil, más complicada. Pero arriba de eso tenemos un reto que todos los días se lo decimos tanto a los entrenadores como se lo decimos a los atletas. Pero hay que ganar. Ganar, ganar es la única palabra y el único convencimiento que podemos tener nosotros. Ante la suspensión de todos los torneos, los enfoqueros, para mantenerse en forma físico, técnico y táctica, cumplen desde casa un programa de preparación orientado por los entrenadores, quienes se retroalimentan del cumplimiento de la preparación mediante los móviles. Aún cuando no resulta la vida más eficaz, constituye una alternativa nada despreciable para tiempos de aislamiento social, donde se impone la voluntad y entrega de los atletas y el apoyo de las familias. Desde casa, Primitivo González, Notisur.